Muy buenas chicos, y bueno, vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay algún tema interesante que como siempre vamos a analizar, así que venga, vamos a ello Bien, como os lo decía, comenzamos con las noticias del Barça y comenzamos con Griezmann porque hay algún rumor que dicen que podría volver al Atlético de Madrid que el mismo futbolista se lo estaría replanteando viendo que en el Barça no se está adaptando que lógicamente va a esperar a terminar esta temporada, a ver cómo termina porque las cosas en el fútbol cambian rápidamente y lo que ahora parece que malísimo pues la semana que viene puede estar realmente bien, por lo cual se lo están planteando y bueno, es una opción que está ahí, aunque yo sinceramente me extraña me extraña que el Atlético puje por él, cómo se fue, etc. no gustó mucho, no terminó muy bien con la afición del Atlético y claro, tiene un precio que hay que pagar me extraña que el Atlético pague cierto precio por él pero, quién sabe, yo creo incluso que el Atlético también lo echa de menos, ¿no? pero bueno, según el representante de Griezmann, de momento está bien en Barcelona luego Griezmann, seguimos con las noticias Griezmann acepta aplazar parte de su ficha el francés, otro de los que aceptaría cobrar una porción de su salario de esta campaña en la próxima para ayudar a la economía del club o sea, Griezmann dispuesto, bueno, pues a respetar todo esto de la bajada salarial para, bueno, ayudar al Barcelona económicamente vamos a ver en qué termina todo esto porque esto va a traer cola acordaos de lo que os digo muchos futbolistas de la plantilla no quieren bajarse su sueldo, otros muchos sí, por lo cual hay ahí una pequeña disputa en el vestuario que no viene bien a nadie luego Samuel Eto'o carga contra Fran Fútbol por este balón de oro que están dando por posición del Dream Team donde Samuel Eto'o, ayer ya lo comenté yo precisamente en el vídeo lo pusieron de extremo derecho cuando Samuel Eto'o es delantero centro de toda la vida pues bien, a él le ha parecido una falta de respeto así lo ha dicho Samuel Eto'o dice, gracias, pero yo he jugado una temporada y parte de otra por la derecha los otros 25 años restantes de mi carrera los hice como delantero centro qué falta de respeto así de contundente ha sido en Twitter Samuel Eto'o y es que es verdad o sea, ha jugado una temporada y media como extremo derecha y 25 años y los mejores años de Samuel Eto'o en su carrera como delantero centro y lo meten en la categoría de extremo derecha en vez de meterlo como delantero centro me parece que es una falta de respeto porque es faltar a la verdad es faltar a la verdad de la carrera de un futbolista Samuel Eto'o era delantero y quieres ser recordado como delantero centro no como extremo derecha que no ha jugado ahí de verdad lo de Fran Fútbol y este balón de oro de las posiciones históricas que están haciendo me parece una tomadura de pelo lo digo de verdad una tomadura de pelo no tiene sentido ninguno como que no esté Dani Alves que no esté Puyol yo la verdad no lo entiendo no logro entenderlo luego según Onda Cero el lunes 26 de octubre tras el clásico Bartomeu convoca a su junta directiva para decidir si van al voto de censura o presentan la dimisión todos los escenarios están abiertos todavía no se sabe qué van a hacer si ir al voto de censura a aceptar una votación que incluso hoy había rumores que se podía cancelar la moción de censura porque dicen que es mucho riesgo con todo esto de la pandemia que la gente vaya a votar etcétera y que puedan dimitir lo van a decidir después del clásico veremos a ver qué pasa pero el 26 de octubre va a ser una fecha clave en el Barcelona habrá que esperar a ver qué pasa habrá que esperar luego según Deportes 4 atención en exclusiva dicen Messi no está molesto por las palabras de Ronald Koeman antes del partido del Fenerbahors Messi está de acuerdo con su entrenador y se da cuenta de que su forma no es buena en este momento y espera mejorar en los próximos partidos hay que recordar que Ronald Koeman dijo eso dijo que no estaba en su mejor momento que podría rendir mejor etcétera y es una realidad o sea es verdad que Messi puede rendir mejor que no está en su mejor momento y bueno veremos a ver veremos a ver esto es lo que dice Deportes 4 esto es lo que dice Deportes 4 que Messi está de acuerdo con Ronald Koeman y que es consciente de que no está en su mejor momento a ver está claro yo creo que Messi no está en su mejor momento no hace falta que lo diga Deportes 4 ni que lo diga Koeman yo creo que vamos se ve que no está ni tan decisivo como antes ni están metiendo los jugadores que suele meter ni nada veremos a ver luego también Samuel Eto'o es noticia porque ha recomendado atención dice el Barcelona debería fichar al delantero del Dortmund Yusoba Mukoko de 15 años este es el futuro palabras de Samuel Eto'o que recomienda al Barça fichar a este futbolista lo vamos a seguir igual hago un vídeo sobre él si queréis de cómo juega Yusoba Mukoko está en el Borussia Dortmund y según Samuel Eto'o es el futuro tiene 15 años y bueno si lo dice Samuel Eto'o creo que hay que tenerlo en cuenta Samuel Eto'o es culé quiere lo mejor para el Barcelona y algo de delantero entienda aunque para Fran Futbol es extremo derecha Samuel Eto'o entiende cuando ve a un futbolista con capacidad de ser un buen delantero por lo cual hay que hacerle caso porque es lo que está diciendo luego según la cope Trincao hoy será titular y Griezmann se irá al banquillo en el partido de Champions algo que dije yo en la previa yo creo que hoy va a jugar Trincao porque es un partido para rotar básicamente tampoco creo que sea un castigo para Griezmann creo que no yo creo que Ronald Koeman tampoco va a castigarlo porque tampoco ha hecho nada para castigarlo no ha rendido bueno pues le pueden quitar la posición pero lo dije yo en la previa que seguramente Trincao jugase hoy por Griezmann pues bueno así lo aseguran desde la cope veremos a ver si se cumple o no veremos a ver yo sinceramente no me extrañaría y creo que es el partido perfecto para hacer rotaciones para que juegue también Araujo por Piqué y cosas así el Fenerbahoros es un gran equipo es cierto pero creo que se puede hacer rotaciones luego Vingueza le gana la partida a Ramos Mingo el central catalán del Barça B es elegido de Koeman para entrar en la convocatoria contra el Fenerbahoros en Champions bueno Ramos Mingo que fue convocado para el partido donde para el partido contra el Getafe pues aquí entró Mingueza ¿no? Mingueza es un central que tiene el Barça que es muy interesante que tiene muy buena pinta y bueno puede ser que tenga minutos en el día de hoy aunque yo creo que Araujo está por encima de él veremos lo que pasa el Barça tiene que empezar a dar también minutos a esa gente viendo que un Titi no entra en el equipo que está todavía lesionado etc pues Mingueza o Ramos Mingo tienen muy buena pinta pero que muy buena pinta así que bueno veremos luego también habló Carles Puyol el capitán para mí eterno de Barcelona dice no hay un favorito claro para el clásico está claro tanto Madrid como Barcelona llegan en un momento malo en un momento de muchísimas dudas y en un clásico en un Barça Real Madrid nunca hay un favorito y por muy bien que llegue uno y muy mal que llegue el otro son partidos que nunca se sabe lo que puede pasar he visto al Barcelona estar muy mal y ganar al Madrid y al revés también por lo cual tiene razón Puyol no hay un claro favorito y mucho menos este año que los dos llegan en un momento malísimo o sea puede ser un duelo y de cojos entre Barça y Madrid la verdad luego Pirlo dicen que no le convence el estilo Barça que tiene Arthur a Arthur le está costando adaptarse mucho a la Juventus de Turín esto es una realidad Arthur tiene una manera de jugar que es que es perfecta para el Barcelona encaja perfectamente en el Barça se sabía y bueno vamos a ver si se adapta allí o no pero de momento le está costando bastante y a Pirlo parece que no le gusta mucho de momento como está haciendo las cosas el brasileño yo creo que finalmente triunfará porque tiene muchísima calidad porque es muy bueno es muy joven tiene margen de mejora yo me Pirlo creo que es el maestro perfecto para enseñar a Arthur Melo con las condiciones que tiene muy parecidas por supuesto guardando las distancias mucho con Pirlo y le puede enseñar cómo adaptarse al fútbol italiano lo de Arthur la verdad que es una pena porque yo creo que Arthur hubiese triunfado en el Barcelona sí o sí seguro porque calidad tiene y estilo Barça lo tiene total pero nos tocó esta directiva nos tocó Bartomeu y bueno pues es lo que hay pero bueno hasta aquí las noticias del Barça y ahora por supuesto quiero que me dejéis vosotros en los comentarios creéis que Griezmann volverá al Atlético de Madrid que hay una pequeña opción que os parece la queja de Samuel Eto'o con este balón de oro yo lo veo completamente justificado que os parece todo lo de Arthur el Barça hoy que jugará trincado por Griezmann ya sabéis un enorme like suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo un saludo